Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Mieta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia muy interesante para todos los usuarios de Steam, porque las ofertas de otoño, del Black Friday en concreto, llegan el día 26 de noviembre. Tenemos que guardar las carteras y ahorrar muchísimo porque Steam ya ha puesto fechas de rebajas de otoño, en concreto para el Black Friday, o al menos eso asegura Paypal en un comunicado que ha mandado a los usuarios recientemente. Aún Vape no ha confirmado nada al respecto, pero ¿por qué no nos podemos fiar de Paypal si es una plataforma muy friable? De verdad que tendría muchísimo sentido que la fecha fuera el 26 de noviembre, puesto que el año pasado comenzaron dos días después, el 28 de noviembre, así que la fecha es muy cercana al anterior. Como ya sabéis, en estas rebajas para juegos digitales de PC podemos encontrar cualquier cosa a muy buen precio, incluidos juegos que ya han salido recientemente, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que compramos estos días, porque probablemente dentro de unos días posteriores podamos encontrar ese mismo juego que hayamos comprado, por ejemplo hoy, a un precio más rebajado. Además de anunciar la fecha de inicio, Paypal también nos ha otorgado la fecha de fin de estas ofertas, la cual podría ser el 1 de diciembre, unos pocos días después, pero nos dejan un margen bastante amplio para poder decidirnos en qué vamos a gastar nuestros pequeñitos ahorros. De ser cierta toda esta información, dentro de tres días podremos ver las nuevas ofertas que nos proporciona Steam para el Black Friday. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.